Pues ya les adelanto que no hemos dejado de dar vueltas al asunto de Errejón desde más perspectivas incluso de las que hemos compartido con todos ustedes. Segunda parte del programa de hoy, el mundo al rojo, nos acercamos al caso Coldo, como les decía al inicio del programa, este gobierno tiene tantos incendios que no sé qué va a hacer, pero se ha abierto un nuevo incendio en la Moncloa, debilita al gobierno, debilita a Pedro Sánchez, que bueno, está en las últimas con el caso Coldo. Y vamos a abrir este espacio en el mundo al rojo con el periodista Albert Castillón. Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Buenas noches, bienvenido, enhorabuena por tu fabulosa participación la semana pasada en esa manifestación convocada para pedir a Pedro Sánchez ya que se largue, que se vaya al carajo, si me permiten la expresión, que para eso es viernes. Me emocionaron los aplausos a la UCO, ver a ciento y pico mil personas, yo creo que habían unas doscientas mil, aplaudir a la Guardia Civil, darle ánimos, mientras otros no declaran, quieren cerrar el cuerpo, eso fue muy bonito, fue emocionante. Hay que hacer más. Hay que, efectivamente, efectivamente, tú que eres un tío influyente, hay que montar más. O sea, esto son lo de... Lo haremos, lo haremos. Yo soy, yo tengo una idea en la cabeza y yo creo que hay que hacerlo. Si este país, a través de redes, de televisiones como la vuestra, de medios como el nuestro, se organizara una jornada de huelga general, ¿qué pasaría? La primera que no convoca ni UGT ni comisiones. A lo mejor funcionaba. Igual Europa se enteraba de lo que estaba pasando aquí. Yo lo lanzo a ver si alguien coge el guardia. Qué bonito. Y además, uniendo a medios de comunicación. Esto me recuerda momentos impagables en Barcelona, en Cataluña, uniéndonos medios de comunicación por una buena causa, aunque no tuviéramos nada que ver ideológicamente. Qué bonitos recuerdos me has traído. Alberto, pues venga, es una idea estupenda. A ver si prospera, desde luego. Estamos, bueno, después llevamos toda esta primera parte con el asunto de Íñigo Errejón. No puedo evitar, de manera rápida, si te lo pido, no puedo evitar pedirte un punto de vista sobre, en fin, esto es un daño brutal, ¿no?, para el presidente del gobierno. Bueno, primero, el caso grave. Aquí hay víctimas y se calcula que diez. Y Yolanda Díaz lo sabía y le nombró portavoz de Sumar. Así es. Y la jefa de gabinete, que ahora es diputada en la Asamblea de Madrid, convenció a una chica que no denunciara. Y resulta que Ester Palomé era Prado. Todos lo sabían. Estoy harto de poner la tele y escuchar en la uno, en la sexta. Bueno, era un rumor a voces. Pero ¿qué es esto? En este país de verdad alguien sabe que un hombre, me es igual quien sea y del partido que sea, tiene la mano larga y las mujeres, hombres de su alrededor, se callan. Mira, Elisa Moillá es amiga. Trabajó conmigo en Televisión Española y, como a muchos, me ha pasado este informe, que es la denuncia. Aquí aparece un errejón violento, agresivo, que solo verla, la primera noche, está en la presentación de su libro y le dice Vamos a ir a tomar una copa, pero con tres condiciones. La primera. Sí, lo hemos contado. Hombre, no te mueves de mi lado. Hemos detallado esos tres puntos que te quedas helado, dices. Pero qué clase de individuo. Pero ¿qué es esto? ¿En manos de quién estamos? Esto pasó en 2021. Sí. ¿Cuántas mujeres han aguantado el manoseo, el baboseo de rejón? ¿Cuántas? Y no hay diez que lo denuncien, porque es que a lo mejor ha habido 80 víctimas de este hombre. Efectivamente. Estamos hablando de un depredador, de un peligro público. Y no entiendo cómo si anoche Elisa va a la comisaría y pone la denuncia, no ha sido detenido. ¿Qué pasa? Si me pasa a mí, estaría en el calabozo. ¿Qué pasa? ¿Que es diputado y no se le puede tocar? No lo entiendo. La policía dice, porque también lo hemos comentado en el programa, al ver, la policía dice que no será detenido hasta que no les confirmen que ya no es diputado. Hemos comentado con algún abogado durante el programa de hoy y nos dicen que efectivamente sí está forado. A mí, mi información a través de otros abogados es que la policía detiene y luego, una vez toma declaración en comisaría, queda libre hasta que, es evidente, está forado y el tribunal decida. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Que un diputado puede dar un abajazo a su mujer y no le van a detener porque está forado? ¿Cuál es el límite? Ya ves que no. Albert, tengo una pregunta y ahora sí cerramos este asunto porque hemos convocado a Albert para el caso Coldo, pero tenemos por aquí a Fernando Fanego que está levantando la manita. Un abrazo a Fernando fuerte. Querido Albert, querido Albert, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Fernando? Una pregunta, ¿no te sorprende que la denuncia de unos hechos ocurridos en el 2021 tenga fecha de actual? Sí, 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 pero pasa mucho. Es decir, hay muchas mujeres maltratadas que han abusado, que se callan. Sí, pero ¿por qué ahora y no dentro de un mes? Porque la semana pasada empezaron, bueno, en 2023 salió una mujer en redes sociales llamándole con nombre y apellidos y no pasó nada. Y aquí hay una red social que, Cristina Fallarás, es quien lanza la segunda propuesta. A partir de ahí las redes y los digitales empiezan a decir, es rejón en la cuerda floja y en pocas horas dimite. Yo creo que si no hubiera dimitido, no hubiera denunciado, Elisa. Igual que muchos, por miedo, por prudencia, pero eso no evita el delito. Qué interesante lo que dices. Es decir, mire que además Albert Castellón conoce a la persona, a la denunciante. Sí, he hablado con ella. He hablado hoy a través de WhatsApp con ella, sí. Claro, y fíjense, dice, si no hubiera dimitido, quizá no hubiera denunciado. Seguramente no. Pues nos quedamos con esa reflexión. Hay miedo, María José. Hay miedo al poder que tiene un alto cargo. El rejón está cobrando 102.000 euros. No es un diputado como Tito Berni, no, no. Es portavoz del grupo que co-gobierna con Sánchez. Cuidado con el poder de rejón. Tito Berni, tremendo. Aquí tenemos al gobierno más feminista de la historia con la prostitución del Tito Berni, las acusaciones de acoso sexual, en fin, están que se salen. Y en medio Ábalos. Y, efectivamente, siempre va, te lo encuentras en una biblioteca siempre. Cuando dicen que quieren prohibir la prostitución, dices, ¿y qué van a hacer el gobierno socialista? Se van a aburrir un montón si no hay prostitutas. Bueno, bromas aparte, señores. La Tramacoldo, ojo, se reunía en el paraíso residencial de Cocotal, en República Dominicana. Lo han acertado para hacer entrega de dinero. En fin, ¿nos puedes explicar esto, Alberto? No es un detalle más que está en el sumario que hoy publicaba Miguel Ángel Pérez y es absolutamente cierto. Hay un residencial en Punta Cana de lujo y ahí, cada mes, el hermano de Coldo, Joseba García, iba a entregarle dinero en efectivo a Víctor de Aldama en la calle Mandes de Madrid. Pero, cuando viajaba, que también lo hacía Joseba, hermano de Coldo, cuando viajaba a Dominicana, era para recoger la pasta. A ver, el lugar donde se está blanqueando el grueso de lo que han conseguido en las mascarillas, esta trama criminal es República Dominicana. Es una clínica, al menos que se sepa, dirigida por un hombre que, además, la policía conoce bien, que es Jorge Brizuela Guevara, llamado el venezolano. Le conoce la CIA por ser espía de Maduro, entre otras cosas, exmilitar. Este hombre, amigo de la trama, colaborador, presuntamente blanqueaba todo el dinero y se reunían en la clínica. Tenían un chat común de cuatro, que se llamaba los cuatro mosqueteros, y ahí explican, yo llevaré los billetes en el bolso y Coldo y el otro que daban para recoger la pasta. Es escandaloso. Aquí la cuestión, esto ya se sabía, ahora vamos conociendo detalles. Aquí la pregunta siempre es la misma. ¿Y creen de verdad que Ábalos, Joseba, Aldama y Coldo lo hacían solo entre ellos, sin participación de mayores? ¿De verdad son capaces siete ministerios del gobierno, instituciones públicas, varias comunidades autónomas, en ponerse de acuerdo solo porque lo diga Ábalos? La UCO cree que no. Cree que la orden venía del número uno y por eso esta semana ha sido muy importante lo que ha ocurrido. La audiencia le ha dicho al Supremo, aquí está la posible imputación de Ábalos y le ha marcado el camino para algo que va a suceder y queda poco, la imputación de Pedro Sánchez. Esto es un hecho que va a ocurrir. Pedro Sánchez se va a convertir en el primer presidente del gobierno en España imputado. ¿La cosa es, dimitirá o como el fiscal general, que le importa poco estar imputado y sigue en el cargo? Apuesto por lo segundo. Es muy grave, María José. Nunca hemos vivido nada así. Ahora pasarán meses hasta que Ábalos se ha imputado y se acumulen las pruebas. Pero después llega el siguiente Ábalos es Sánchez. No cabe ninguna duda y la audiencia es como haber dejado un rastro de migas de pan para que el Supremo vaya directo hasta Pedro Sánchez. El pulgarcito de la Moncloa. Un abrazo. Muchísimas gracias, Albert Castillón, por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Un abrazo. Recordar a nuestros telespectadores que toda la información y la investigación de la actualidad en Castillón Confidencial a las 7 de la mañana hay como un ave tempranera. Muchas gracias. Castillón Confidencial. Un beso, María José. Buenas noches. Me ha gustado la idea de que el siguiente sea Pedro Sánchez, pues como usted, me encanta, claro. Pero me ha divertido la reflexión. Pero dimitirá como el fiscal general del Estado. O sea, me lo he hecho a la espalda. Pues, hombre, viendo la trayectoria que tenemos del equipo de Number One, yo creo que en el momento que llegue, y sobre todo porque deja claro las pistas de lo que lleva haciendo desde que tomó posesión del gobierno. Y está claro que es cambiar el sistema. Ya está cambiando. Ya, de hecho, ya da una serie de pasos fundamentales para cambiar. Como se hizo exactamente igual como hizo Chávez cuando ganó las elecciones en Venezuela, que lo primero que modificó fue el Tribunal Constitucional, nombró al presidente, designó a un presidente afín y alcoolito a él, y ha seguido haciendo exactamente lo mismo. Evidentemente, y sobre todo lo único que pido es que se garantice que la justicia pueda seguir trabajando y pueda hacer su labor. Yo soy abogado, como tú bien sabes, en ejercicio. Y amo mi profesión. Con lo cual, yo único que pido es que siga teniendo esa posibilidad de esa urna o de alguna forma cúpula que dé protección que pueda tener la justicia. En España, querida María José, solo se juzgan hechos probados. Y si a Ábalo se le imputa o se le investiga por un posible hecho delictivo, y el siguiente paso es al señor Sánchez, es evidente que no deja de ser un ciudadano, aunque ahora estén en la posición de la jefatura del gobierno, no la jefatura del gobierno, sino el primer ministro, el jefe del gobierno. Está claro que no se le va a investigar por cualquier cosa que no sea un hecho delictivo que haya detrás. Juan de Dios de Ávila, ¿qué opinas de este convencimiento que tiene Albert Castillón sobre la imputación de Pedro Sánchez, que va para adelante como los de Alicante? Hombre, para mí, íntimamente, internamente, en mi cabeza, claramente tendría que estar imputado porque no me creo que la mujer, el hermano, su mano derecha, estén todos metidos. La cuñada. La cuñada, estén todos metidos en temas de estos. El perro. Y él no esté metido. Ahora, dicho eso, no sé cómo procederá a la justicia, qué pruebas tendrán, qué pruebas nos tendrán. Pero, desgraciadamente, tenemos una historia en España que lleva a que los presidentes, Felipe González, que ahora hablan que es un jefe de Estado, Felipe González estuvo, vamos, o sea, el Banco de España, la Guardia Civil, la Cruz Roja, el BOE, el asesinato a través de los GAL. Dale, da tiempo a estos, da tiempo a estos. Quiero decir que la historia criminal del Partido Socialista es histórica, no hay que remontarse a muchos más años, hace falta solamente remontarse a Felipe González. Y no están en la cárcel. Yo soy optimista, yo creo que si le imputa se va. ¿Tú crees que si le imputa se va? Se va en el minuto uno, ¿no? Sí. Hombre, esto es un país serio, con un sistema que más o menos funciona, con sus resquicios, y un sabio pueblo español que lo va a echar a patadas, pero no estoy convencido. Pues seguimos con el caso Coldo. Mire, al margen de la República Dominicana, que nos comentaban anteriormente el exocio de Aldama, ratifica, ojo, ante notario, no es una denuncia anónima, que entregó 90.000 euros, pero claro, en la sede del PSOE. Miren, la persona que confesó ante las cámaras de The Objective haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE, a cambio de una licencia de hidrocarburos, ha ratificado su testimonio este mismo miércoles ante un notario de Madrid. El exocio de Víctor de Aldama, que denunció los hechos en este periódico, ha firmado una declaración jurada donde da fe de la veracidad de las informaciones publicadas. 90.000 eurazos en la sede del PSOE. Pero qué golfada, Dios. Yo creo que, no sé si alguno de los que estamos aquí llevamos 90.000 euros en una bolsa, más en metálico. Yo cuando llevo el bolso amplio sí, pero cuando llevo el pequeño no. Es que huele muchísimo, ¿no? Escucha, y sobre todo porque en la sede del PSOE, igual que cualquier otra sede de cualquier partido político, es que hay cámaras. Es decir, con lo cual, cámaras y tienes que pasar, y tienes que pasar, y tienes que pasar por una... Igual que cuando vas a tu sede, tienes que pasar por un arco. Por un arco de seguridad, en fin. Y entraría por el garaje. Es verdad, entraría por el garaje con escolta, además. Es que hay que choca, es decir, que quiere que, a ver, María José, que es que hay comentarios que no tienen comentario. Es decir, de por sí ya dices, hombre, si hay una persona que está diciendo que además, que ahora mismo lo está haciendo a través de un federatario público, de un atario que ha ido a corroborar... Este es importante, este dato. Bueno, ya, pero bueno, que ha ido como, bueno, pero es que, a quien le intentaron, bueno, al dama, ¿no? A quien le intentaron dejar una muestra, dos disparos en el coche. Blindado, por cierto, que no sé, blindado, o sea, te quiero decir que quien... Que ya llevaba el señorito ya. O sea, que quien se, o sea, salvo que seas un presidente del gobierno o, en fin, una autoridad pública muy relevante, en fin, ¿qué empresario medio lleva el coche blindado para andar por Madrid? Os doy otro... O sea, ¿en qué negocios está metido ese señor? Os doy otro dato, a ver si nos lo explicáis. El alto cargo de interior y localizable por el Senado ya chocó con la UCO, al parecer, por entregar archivos ilegibles. En fin, son una banda, cada vez hay más detalles, ¿eh? Miren, se trata de José Manuel Fraile Azpeitia, quien fuera subdirector general de gestión económica y patrimonial del Ministerio de Interior, o lo que es lo mismo, el órgano que ejecutó el contrato, Vox, estrechó el cerco sobre él en dependencias judiciales, considerando que Fraile puede arrojar mucha luz al caso, ya que en el pasado aseguró a la UCO que la Subdirección General de Planificación les dijo con quién se debía contratar sin margen de maniobra. Fuentes del Partido Popular indican que el Senado había solicitado la localización de este individuo, requiriendo la información a los servicios de este departamento, pero las gestiones no tienen éxito. Desde el Partido Popular están sorprendidos que tras varias semanas se comunique que no se localiza a esa persona. E insisto, la UCO ya había tenido problemas con él sobre papeles ilegibles. Fernando. No, bueno, que parezcan papeles que sobre todo no puedan leerse o que... No, no, y que la verdad le dicen que está ahí localizable. Bueno, pues que busquen en Dominicana, yo creo que es un destino muy apropiado para encontrar a gente, sobre todo... El domicilio de Errejol, que lo ha dimitido. Programa de servicio político, búsquenlo en República Dominicana. Dominicana, ahí hay muchas cosas que el día que les tapen la cesta de República Dominicana... O si no se van a Venezuela. ¿El qué problema? Que si no se van a Venezuela. Puede hablar también el ex embajador español en Venezuela, que ha sido condenado también, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. En fin, esas relaciones que tenemos con esos países donde antes iban también los etarras... A esconderse. A esconderse, ¿no? Si es que esto es toda una mafia. O sea, es que realmente, desgraciadamente, tenemos un gobierno que es delincuente, que está asociado con delincuentes, que está relacionado con delincuentes, que viaja a países muy a menudo, como es República Dominicana, que ya me dirás que tiene República Dominicana para ir constantemente a República Dominicana, salvo el lavado de dinero. En fin, es que es todo repugnante. Es que es repugnante. Eso sí, dicen defender al débil, ¿no? Pero espolian al débil, se benefician del débil... Claro, pero porque crean servidumbres al individuo, al pobre hombre que gana poco dinero y que se basa en el estado. Pero en realidad, lo que hacen es estafar a las personas. Eso yo creo que es la pregunta más importante. ¿Cómo siguen convenciendo a la gente para que les vote? Pues porque, muy sencillo, tienen una cosa que es vital para ellos. Y además, que es que lo vais a entender y lo van a entender ustedes. Es decir, ellos tienen, como si dijéramos, el arma para convencer, con perdón, es decir, a la gente que a lo mejor no se preocupa o de investigar o de leer o de saber exactamente a quién vota. Y es muy claro, viene la ultraderecha o renace franco. No, no, si eso es muy fácil. Los neocons, los neocons, ya, pero bueno, pero si es que es en el fondo, escucha, es en el fondo lo que te vende. O sea, tú te vas, tú te vas... Eso lo hace Sánchez, pero digo, yo lo que no entiendo es cómo podemos llegar a ser la primera fuerza estadísticamente durante seis meses. Y siguen dando, en la última evaluación de los votos de la encuesta, sigue teniendo no sé cuántos... Cómo hay gente que sigue apoyando el quichereísmo, los venezolanos, la Cuba castrista, que ya es que ya no tiene ni luz. Y siguen, RQR, además son dinásticos. Una de las cosas que me queda, al sexo, el dinero, a lo bien que viven los líderes comunistas... No, no, lo más alucinante es el rollo dinástico. O sea, el coreano le hereda a su hijo, a Castro su hermano, a... A Chávez, el gorila rojo, al gorila blanco. Bueno, no, a Menem, su mujer. Entonces, es, incluso son dinásticos, o sea, es como... Es una mafia absoluta. De todas formas, no sé si convendréis conmigo, pero el Partido Socialista Obrero Español, a lo que tenemos ahora mismo, no tiene nada que ver. Es como un huevo, una castaña. O sea, estamos viendo ahora mismo, o sea, es sanchismo. Fernando, el Partido Socialista es un partido posibilista. Entonces, necesitan Urgan para encontrar el poder y ya está. Pero, coño, que hemos tenido dirigentes del Partido Socialista, que aunque esté en las antípodas de mi pensamiento ideológico, han estado ahí, han tenido... Juan de Dios, antes ha hablado de Felipe, Felipe la montó, pero Felipe era terrible también. Ya, bueno, pero también le presentan una moción de censura y escuchan ahí una huelga general. ¿Quién? Y escuchan, a Felipe González y a... Bueno, pues por esto, pero el Partido Socialista, a lo que era, a lo que es ahora mismo, de luego no tiene nada que ver. Es sanchismo y es comunismo. Siempre ha sido guerra civilista. Es comunismo. El PSOE siempre ha sido... Total. ¿Sabes la diferencia entre la derecha y el PSOE? O sea, por ejemplo, el caso del país, caso clarísimo. ¿Quién salva al país? Blesa, la derecha. Cuando estaba... Es que además estaba quebrado. ¿Quién le da los 600 millones para salir del hoyo? La derecha. Y a la sexta. ¿Quién monta a la sexta? Pepe. ¿Quién cuando... ¿Quién da golpe de Estado en el 34? No, no, ¿quién cuando Pablo Iglesias... Eso lo sabrá bien Juan de Dios. ¿Quién cuando Pablo Iglesias estaba ya casi muerto, se lo llevó a Moncloa con un pacto de no me acuerdo? Creo que era terrorismo. Rajoy. Siempre es lo mismo. ¿Sabes? Porque no somos... Porque la derecha no es guerra civilista. En cambio, la izquierda sí. Pero... Ya empezó el 34, antes del 34 siempre. Yo es que... El 36 empieza. Yo es que fíjate en esto, Luis, que te voy a decir una cosa que seguro que no te gusta. Pero es cierto que la izquierda es guerra civilista. Es decir, quiere acabar con la disidencia siempre. Aunque hable de democracia, siempre quiere acabar con la disidencia. Pero incluso físicamente. Físicamente. Pero es que yo me acuerdo en una junta general de accionistas, Jesús de Polanco, en una junta general de accionistas, que es una cosa aburrida. O sea, son los números, la estrategia, en fin. Dijo que si había una derecha laica, la apoyaría. Eso fue Rajoy. ¿Eso era de derecha? Eso fue Rajoy. Y entonces, claro, cuando uno dice, ¿por qué salva el país? ¿Por qué monta la sexta? Pues porque, desgraciadamente, el Partido Popular parece que es una alternativa. Y no es una alternativa. Es una continuación del proyecto. Es una continuación del proyecto. Eso sí, con una gestión económica infinitamente mejor. Hay gente que ha metido la mano en la caja, pero infinitamente menos y menos gente que la del Partido Socialista Obrero Español. Pero continuamos exactamente con el mismo proyecto. Hay una apariencia de que hay un relevo, pero realmente, oye, si el país está en quiebra, ¿quién lo levanta? El Partido Popular, Rajoy, ¡pum!, ahí va el dinero. Si hay que crear un medio de comunicación a la sexta, tal, ¡pum!, ahí está Soraya y pone el dinero. El Partido Popular es una continuación del proyecto. Si queremos realmente cambiar de rumbo a España, es que hay que cambiar de proyecto. Es que eso es lo profundo. Es la raíz a la que hay que ir. No a unas siglas. Y no solamente un partido político. La sociedad civil se tiene que fortalecer. Porque la participación no puede depender una vez, cada cuatro años, solamente de mi voto y a través de los partidos políticos. Tiene que haber una sociedad civil fuerte. En cualquier caso, lamentándolo muchísimo, la experiencia nos dice que el Partido Popular y los medios de comunicación, lo único que ha hecho el Partido Popular es escupir a los medios de comunicación que le han apoyado. Lo recordamos en el año 2011 con Rajoy o 2012. Ya no recuerdo cuándo ganó las elecciones Rajoy. Creo que eran finales de 2011. El Partido Popular lo hizo y dejó tirado al medio de comunicación que le había apoyado. Y como dejó tirado a Aznar en su momento al medio de comunicación que le había ayudado, lamentablemente, el Partido Popular. Lo único que hace es escupir a los medios que le apoyan. En mi modestísima experiencia, quizá un Partido Popular un poco ramplón, un poco antiguo. Pero esa es la realidad. Y mientras que andamos, verdad, entretenidos con otras cosas, miren, los inspectores de Hacienda advierten de las consecuencias del concierto catalán. Destrozaría el sistema tributario. Fernando Paz. Muy buenas noches, María José. Buenas noches, Fernando. Andamos con el caso Coldo, con los escarceos de Errejón. Pero, oye, tenemos cosas importantes que pasan desapercibidas. Sí, la diferencia entre lo urgente y lo importante. Exacto. Y, efectivamente, pues los inspectores de Hacienda están poniendo el grito en el cielo, por toda la razón, por una cuestión puramente técnica. Y es el fraccionamiento del sistema, que, por supuesto, vamos a pagar el resto de los españoles. Y que, además, va a ser un impedimento de primer orden para el sistema tributario en su conjunto. Porque, entre otras cosas, de mayor importancia, se va a fraccionar con más de datos, que es lo que ya ha pasado en los casos de la tributación particular navarra y vasca. Y, por tanto, ya se sabe lo que va a pasar. No solamente en el tema tributario, es que hay un sinfín de estadísticas de esas dos autonomías, de Navarra y del País Vasco, que se desconocen, que no están a disposición del Estado. Y esto es algo de lo que no se habla, porque sonroja enormemente al régimen, como es natural. Además, toda esta cuestión del concierto va a aumentar el riesgo de fraude fiscal, por no decir que se tiene la certeza de que esto va a ser así, con seguridad. Y, además, es una medida de carácter irreversible. Con toda probabilidad irreversible. Primero, porque la información que caiga en manos de las autoridades catalanas ya no va a ser compartida con el resto de España. Y, sobre todo, la información que se obtenga a partir de la fecha en que se entregue la base de datos, de eso ya nos podemos olvidar para los restos de nuestras vidas. En fin, recordemos que todo esto, es que a veces perdemos la perspectiva, pero es que todo esto fue la razón, la modificación de la condición tributaria catalana fue el comienzo de todo el proceso secesionista, recordemos, a Artur Mas hace 12 años, en 2012. En fin, que esto es lo que pedían. Entonces, se le contestó que, hombre, una cosa era el concierto vasco, con independencia de lo que pensemos de él, ¿no?, pero que afectaba a dos millones de personas y esto ya estamos hablando de ocho millones de personas y que, por tanto, era absolutamente inviable. Bueno, ahora probablemente se les va a dar más casi que lo que es el concierto vasco y navarro, ¿no? En fin, todo esto es una gran mentira por lo demás, María José, porque se hacen unos cálculos a nivel autonómico cuando en realidad la tributación es personal. Si de Cataluña sale más dinero es sencillamente porque hay más rentas altas en Cataluña que en otros sitios, por eso tributan más los catalanes que más rentas tienen, como los murcianos o como los extremeños. Solo que ellos no protestan, ¿no? Y, bueno, y luego, claro, en toda esta historia que se está señalando por razones técnicas, pero es que ahí, de fondo, hay dos cosas que son, a mi entender, cruciales, ¿no? Uno, que esto va a suponer que los más ricos se desentienden de los más desfavorecidos, que esto lo vamos a pagar los demás y, particularmente, se van a ver negativamente repercutidos los más desfavorecidos, las regiones más pobres, porque, bueno, el nacionalismo en España, hasta en esto somos particulares, en España el nacionalismo es la protesta de los privilegiados, que aquí no protesta Extremadura, La Mancha, Murcia, no, no. Aquí los que protestan y se llevan el gato al agua son los nacionalistas catalanes y vascos, ¿no? Es un escándalo de insolidaridad. Y lo segundo, que es todavía más grave, es que se trata de un paso, y esta vez estamos hablando de un paso decisivo, hacia la independencia de Cataluña. Hemos llegado ya, imagínate, la disposición a controlar toda parte del sistema tributario español. Es que es un paso muchísimo más importante que las embajadas y estas cuestiones que, al final, bueno, pues, en fin, es casi folclore al lado de lo que va a pasar con este asunto, ¿no? Y es que, bueno, pues el régimen lleva, hemos llegado ya a un punto que lleva décadas mercadeando con lo más sagrado, que es la unidad de España, y estos han tomado a España, me refiero al gobierno y a los gobiernos que le han antecedido, pero este de una manera ya descarnada, pues han tomado a España por un cadáver que vender por piezas y todo para que una casta, un gobierno y un presidente corrupto, en definitiva, se mantengan en el poder. Porque estamos ante un hecho insólito, María José, esto es un hecho inaudito, de verdad, y es que tenemos un Estado que conspira contra la nación. Es increíble, es verdaderamente lo más extraño y lo más perverso que podemos constatar. Fernando, muchísimas gracias. Pues nada, es un placer, como siempre. Para nosotros también, ya lo sabes. Gracias, gracias, Fernando. Pues Fernando Paz, bueno, abundaba en este nuevo escándalo, donde los inspectores de Hacienda están diciendo que, en fin, que se destrozaría todo el sistema tributario, pero es que Junts, extrema, he cogido esta noticia muy vinculada, verdad, con esta otra, dice, extrema su pulso al gobierno e impulsa una política de ruptura con el Estado. En fin, ahora ya sí que redondeamos, ¿no?, la anterior noticia. Yo soy profundamente, yo estuve en Vox una época porque soy profundamente anti-autonomista, o sea, detesto las autonomías. He trabajado en un gobierno autonómico, he sufrido las autonomías trabajando en empresas y demás. Es un sistema imposible, o sea, esto lleva una inercia, ahora es el concierto, dentro de diez años se va el concierto de las 16 regiones españolas. Esto es terrible, es un gasto público inaudito, una corrupción, la corrupción vasca es increíble, la corrupción en Castilla y León es increíble. Hemos convertido esto en un reino de taifas con un capitalismo de amiguetes región por región. Madrid se libra porque es el IBEX, pero bueno, también tiene sus cosas, pero el resto es clientelismo puro y duro. Entonces, el concierto, yo creo que al final, es que no se puede, o sea, ahí hay que oponerse a lo bestia. Yo sospecho que es otra engañifa de Sánchez a los catalanes, por eso Junts está tan cabreada. Pero vamos, desde mi punto de vista es trágico, es un desastre absoluto. Lo que tenemos que hacer es enarbolar la bandera del anti-autonomismo. Yo cuando estaba en Vox intentaba buscar un lema, pero yo creo que hay que buscar el de mi ley, abajo las autonomías, carajo. O sea, es un desastre, un desastre sin paliativos. Hemos creado una clase funcionarial regional que no se mueve. Distintas sanidades, o sea, no es el mismo sistema de vacunas en Galicia que en Madrid. Vox empezó al principio muy bien con eso, incluso se negaron a hacer sedes regionales, había sedes provinciales. Y ese es abandonado, ese mensaje. El mensaje anti-autonomista es clave en estos momentos. Y es la única forma de luchar contra el concierto, si no, esto se va a desilachar. No se va a desilachar porque está Europa y con Europa, estos no se pueden ir de Europa, los catalanes, pero vamos, si no estuviéramos en el euro y Europa no fuera tan absorbente, se habrían ido hace tiempo. Hombre, yo creo que esto que lo estás diciendo es muy importante y la gente debe de ir tomando conciencia con ello. Es decir, el tema de las autonomías ha creado un estado mastodóntico en el que el dinero que recaudan, que parece que el dinero público pertenece al gobierno o a los gobiernos regionales o al Estado, el dinero que recaudan es mío, suyo, de aquellos que tributamos. O sea, esto de que cojan el dinero y lo gestionen como les dé la gana, ese capitalismo de amiguetes, pues eso es pura y absoluta corrupción. Pero han roto la unidad de mercado, ponen dificultades en la creación de empresas dentro del propio territorio nacional, han imposibilitado la movilidad geográfica, porque claro, si alguien es destinado a Barcelona y tiene hijos pequeños, dice, caray, yo no me quiero ir allí o no me puedo ir con los hijos porque no van a aprender catalán si tienen 10 años, 12 años o si se van a las provincias vascongadas o si se van a Baleares o si se van a Valencia o si se van a Galicia, han roto la unidad sanitaria. Es que estos casos son reales, es decir, gente, yo cuento una anécdota de este verano, una amiga embarazada de gemelos, le dicen que se puede ir de vacaciones, que la cosa va bien y en Valencia da luz, siete mesinos, entonces uno necesita unos cuidados, necesita estar en una incubadora tal y en un momento determinado dicen, bueno, es mejor que se los lleven al hospital del niño Jesús y dice, fenomenal, pues nos los llevamos. Y dice, sí, pero la ambulancia la tiene que pagar ustedes. Pero, a ver, ¿cómo que la tengo? Sí, porque es que no hay un concierto que... Y esto que son dos comunidades del Partido Popular, Valencia, Madrid, es que no... Oiga, vamos a ver, que yo pago... ¿Qué es España? Que yo pago unos impuestos, que yo pago una seguridad social. A mí que me cuentan ustedes, políticos que quieren vivir ahí como sanguijuelas, y eso al final, ¿qué se ve afectado? El ciudadano que está pagando, que es su dinero, ¿eh? No es el dinero del Estado, que no es como Carmen Calvo Poyato que dice que el dinero público no es de nadie. Bueno, pues entonces no tributamos, no pagamos impuestos y que demanden a don nadie, que le va a pagar mis impuestos seguros. Van a encontrar a don nadie y va a pagar mis impuestos seguros. Bueno, pues Juan de Dios, todavía tengo que decirte una cosa más. Tú solo eso, sino que ya, el tema del caso que has dicho, sobre todo para que vean lo incongruente que es, sobre todo, yo también estoy a favor y creo que aquí estamos los tres en que sea una España única, sabe decir que no existen las comunidades autónomas, sino que es una España central, vamos, que es lo que hemos tenido antes de toda la vida, que es de sus provincias, con su cultura y con todo. Y sus ayuntamientos fuertes. Sí, sí, claro, y sus diputaciones, que las tenga que haber y demás. Pero el caso que os iba a contar, un incendio, además, en Ávila, Castilla y León, en un pueblecito al que yo he estado muy vinculado y el hoyo de Pinares, un fuego, un incendio hace dos años, que arrasó prácticamente no sé cuántos cientos de hectáreas que tuvieron que desalojar el pueblo entero, 3.000 personas. Bueno, pues está más o menos en el límite con la Comunidad de Madrid. Sí, el helicóptero coge agua en el pantano del Burguillo, no sé dónde, Comunidad de Madrid. Y claro, y el helicóptero encima con el agua, y claro, y los de Castilla y León, oiga, que eche el agua para acá, que eche el agua al fuego. Que el fuego de todos, que el fuego de todos. Que el fuego, que nos quemamos el pueblo, que nos quemamos el pueblo. Y el hombre, el del helicóptero, ¿qué hago con el agua? Qué barbaridad. Pidiendo autorización. Es que esto es real. No me estoy inventando. Es que esto es real, señores. Es decir, que entonces al final nos morimos. Al final, llegas a la conclusión de decir, somos gilipollas. Hay que crear instituciones que unan, no que desunan. Y las comunidades autónomas son terribles, pero terribles. Absolutamente terribles. Está todo disociado. Es imposible hacer cosas con dos regiones. Los presidentes están todos los días a codazos. Es un desastre. Pero ¿quién empezó el que dijo Luis a transferir? No, el título octavo. A transferir. A transferir. No, no, es el título octavo. No, no, pero es el café para todos. Esto es desde la República. Claro, ya, pero ya. Siempre. Reflexiones que dejan nuestros invitados. No, no, reflexiones no. Yo espero que alguien, será nacicante, que alguien agarre la bandera, porque ya no estoy en política. Vamos más allá de la reflexión, efectivamente. Luis Asuá lo que propone es que alguien lleve a la práctica esta reflexión en voz alta que se hace aquí, en el Mundo al Rojo. Les voy a llevar a un sitio estupendo, antes de acometer el último tramo del programa, que viene lucidito también. Vamos a hablar de la que ha montado el trilero de la Moncloa con Radio Televisión Española, o sea, lo de Caminito de Venezuela. Cuando hablábamos era la canción del verano, a Venezuela estamos llegando, sería la de otoño. Pero antes, les voy a llevar a un sitio estupendo. Les voy a llevar a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración, te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Diazcona 46, Madrid, reserva tu mesa hoy. Quédense con nosotros, regresamos enseguida y recta final de este viernes. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen.